Mientras tanto, ya hay dos posibles delitos que ha podido cometer la señora Gómez y el señor Sánchez. El señor Sánchez y la señora Gómez, el dúo que a la traba. Atención, está cada día más claro que pudo haber presuntamente un delito de tráfico de influencias en toda esta trama y pudo haber un delito de cohecho por parte del señor Sánchez. Es la primera vez en la historia de la democracia, de un país serio, que la primera dama o la mujer del presidente, en este caso, para que nadie se me ofenda, pues utilice su relación con su marido para realizar negocios, negocietes y variados. Y en esos negocios y negocietes y variados que hacía con Globalia, con Air Europa, pues, casualidades de la vida, hay un rescate de 600 millones de euros. Un rescate que se hace a una empresa que patrocinaba los actos de la señora Gómez. A una empresa cuyo CEO se ruñó dos veces con la señora Gómez. Y además, al señor Sánchez, amigos, que en vez de decir no en ese Consejo de Ministros, pues, estuvo en ese Consejo de Ministros y además cuarteó las ayudas de tal forma que Europa no pudiera supervisarlas. Todo esto bajo la noticia que dice lo siguiente. Atención, dice, la Guardia Civil espera una orden para investigar a Begoña Gómez. ¿Por qué la Guardia Civil está esperando una orden para investigar a Begoña Gómez? ¿Por qué la Guardia Civil está esperando una orden para investigar a Begoña Gómez? Porque los indicios que se están mostrando encima de la mesa son cada día más claros y más blanco y en botella. Lo que no entendemos es por qué la Guardia Civil directamente no inicia ya esa investigación, que tendría que iniciarla de oficio. Pero claro, hay miedo. Hay miedo. La Fiscalía, lógicamente, no lo va a mandar. Y a lo mejor el juez que está instruyendo el caso, pues, está esperando su momento procesal. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Don Fernando, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Bien, pues, aquí. Encantado de estar con todos ustedes. Con todos vosotros. Don Fernando, sabe que evidentemente la Guardia Civil, tarde o temprano, tendrá que iniciar una investigación sobre Begoña Gómez y sobre Pedro Sánchez. Pero, claro, ahí tenemos una Fiscalía que va a intentar paralizar todo. Tenemos a un Ministerio Interior, donde está el señor Marlaska, que va a intentar paralizar todo con un presunto delito de prevaricación. Ojo, que eso es importante también. Pero al final también están los jueces que, si le indican a la Guardia Civil que investiguen, tienen que investigar. Y la señora Gómez está en el punto de mirada de esta trama, peso de coldo, de esta trama de Globalia Rescate, ¿no? Hablando de Marlaska, don Jesús Ángel había estado impecable, sencillamente brillante, Pepa Millán, la portavoz de Vox. Cuando, bueno, pues le ha dicho a Marlaska todo con una claridad y una rotundidad tremenda, ¿no? Hemos puesto las imágenes en el programa, Pepa Millán. ¿Dónde se cree que las he visto? Bueno, pues la verdad que hasta me ha parecido, francamente, porque es un político, una persona que tiene, bueno, pues se le ve que tiene mucha entidad como letrada y, sin embargo, es muy joven. Y tiene mucha capacidad, mucha entereza para estar en este tipo de situaciones y cantar en las cuarenta nada menos que Alex Cuez. No creo ya que pudiera volver nunca a un juzgado ese personaje. Bueno, aunque fíjese, la fiscal de Madrid, ¿no? Que fue de alto cargo de zapatero. Es que, vamos, en fin. Luego presumirán de independencia, ¿o qué? Es una cosa tremenda, ¿no? Hombre, yo creo, Jesús Ángel, que la Guardia Civil ya ha hecho sus investigaciones, al menos personal de la UCO. Otra cosa es que no puedan decir nada de momento, pero que estarán buscando, indagando y que ya tendrán algunos hechos y algunos temas silvanados, yo creo que sí. A mí, por otra parte, me da la sensación, bueno, sin desmerecer, por supuesto, las exclusivas que dio en su día empezó el confidencial, creo que fue, ¿no?, el que empezó con este tema de Begoña Gómez. Pero, bueno, yo creo que hay una relación muy directa también de la salida de Ábalos, del Grupo Parlamentario Socialista y de sus quejas por haberlo dejado totalmente solo y abandonado y sus lamentos, su rosario por los medios de comunicación, diciendo yo no tengo ninguna manta de la que tirar y, mientras tanto, no paran de salir noticias, especialmente las que hacen más daño al presidente del Gobierno, que son las que hacen referencia a su mujer, Begoña Gómez, y más en concreto a esas relaciones que son difícilmente explicables en el contexto. Es decir, porque en medio de un rescate que llamó muchísimo la atención, porque es un rescate mega multimillonario, no es un rescate normal. Estamos hablando de una cantidad que ya va hacia los mil millones de euros del recurso, de los recursos de todos los españoles para salvar a una compañía privada. Es que, casualmente, esa compañía patrocinaba a Begoña Gómez. Es que, casualmente, además, en uno de los temas más importantes para Begoña Gómez, también el de la Complutense, teniendo en cuenta que Begoña Gómez tampoco tenía una titulación, o ese fue un tema muy polémico, como para poder afrontar esa cátedra de la... Precisamente, de la cátedra de la Complutense, ya hay una querella contra Begoña Gómez, pero hay otro hecho muy importante. Es que el comisionista ha dicho que quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ha contratado a un abogado especialmente para eso, que se dedica a esos trámites, para que ir a la cárcel lo menos posible, y ha dicho que va a tirar de la manta. Hay que decir que el comisionista también estaba en esas reuniones entre Begoña Gómez y Globalia. Si el comisionista tira de la manta, ¿en qué posición quedaría Begoña Gómez y Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que pueden tirar de la manta, pero el caso es que tengan algo, algo más, no solamente sus discursos. Porque yo recuerdo que en un momento dado, el Roldán implicó y salpicó a mucha gente, y la respuesta fue, hombre, como no tiene ninguna credibilidad. Esa es la respuesta siempre que dan. El resto no, pues yo, este hombre ya está diputado, no tiene ninguna credibilidad. Dirán, por supuesto, que no tiene credibilidad alguna, esperemos que tenga algo más. Yo lo que creo que esa orden supuesta, también he leído la información que publican Miguel Ángel Pérez y Carlos Costa en Libertad Digital, y yo creo que esa orden, desde luego, del dado de la Guardia Civil no va a partir. O sea, eso es evidente, que del dado de la Guardia Civil no va a partir. Porque estamos viendo que así que hay un cuerpo dividido, no dividido, en su inmensa mayoría, enorme, inmensísima mayoría, pues la Guardia Civil está, por supuesto, con las investigaciones y hacer su trabajo con absoluta profesionalidad e independencia. Pero también estamos viendo cómo ha habido chivatazos, cómo ha habido situaciones en que ha estado salpicada algún mando de la Guardia Civil, incluso el comandante que estaba en Venezuela, que fue detenido por sus propios compañeros de la Guardia Civil, en concreto por los miembros de la UCO, del dispositivo que estaba investigando, que está investigando esta trama, ¿verdad? Yo creo que algo ya tiene que haber, es decir, porque no solamente es lo que esté saliendo en la prensa, sino que yo creo que este asunto, sobre todo los vínculos de Begoña, los viajes a la República Dominicana, los viajes a Marruecos, yo creo que esto hay una persona que sabe más que nadie de todo esto, porque además compartían también en ese momento esa complicidad con la esposa de, o la que era esposa, que luego se separaron, que ya no lo es, de José Luis Ábalos. Yo creo que va a ser el hombre clave, el personaje clave. Y Ábalos tiene tanta malicia, es tan malicioso, porque aunque parezca primitivo, más primario, sus relaciones, mucho más tal, es malicioso, no es una persona que lleva muchos años en política. Yo creo que, por ejemplo, es muy diferente de Óscar Puente, que ese sí que actúa de una forma absolutamente primaria. Sin embargo, Ábalos puede estar diciendo tranquilidad y puede estar diciendo que yo no voy a tirar de la manta, que yo no voy a tal, y luego, por otro lado, estar moviendo hilos y estar sacando un montón de cosas. Y yo creo que esto es lo que tiene especialmente a Pedro Sánchez en una situación de shock. Pero ayer mismo, por ejemplo, vimos, queridos amigos, querido Jesús Ángel, pues este joven periodista Vito Piles, que tiene mucho arrojo, que tiene mucho valor, en salir de Pedro Sánchez del Congreso y preguntarle directamente en el pasillo, no tiene usted nada que decir a las reuniones con el comisionista, los comisionistas de la trama de su mujer, Begoña Gómez, ¿no? Y Pedro Sánchez que salía con una sonrisa forzada, pues lo que hizo fue agachar la cabeza. Y, bueno, es muy significativo, ¿no?, de un estado de una situación y un estado de cosas. A Sánchez, en este asunto, lo que verdaderamente le está dejando absolutamente descolocado, totalmente descolocado, son las implicaciones de Begoña Gómez, porque además es que hay base, es decir, es que no es ninguna tontería, es que no puede ser que mientras se está negociando un rescate con Air Europa, tú vayas a reunirte con el CEO de Globalia, que es una de la cual Air Europa es la compañía principal, que es Javier Hidalgo, a la sede de Air Europa y tengas reuniones secretas en las que cuando entras, bueno, pues la gente, todos los escoltas, todos los que te acompañan, en el momento en que te reúnes con Javier Hidalgo, ahí se quedan los dos a saber qué tienen que hablar, justo cuando se está negociando un rescate verdaderamente, yo diría que de difícil explicación, Jesús Ángel, porque es muy difícil explicar que los españoles tengamos que pagar a una compañía privada aérea nada menos que 615 millones de euros, oye, es que vamos, es que es un dineral. Y no solo 615 millones, sino que además señor Sancho, fueron troceados para no tener los controles de Europa. Le tengo que cortar aquí, señor Sancho. Muy bien. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Igualmente, igualmente, un abrazo para todos.